Durante el año 2020, de los 401 sujetos obligados que regulamos en el estado de Veracruz, se recibieron 21.636 solicitudes de información, principalmente en la Plataforma Nacional de Transparencia y el sistema InfoMex Veracruz, de los cuales el Instituto Veracruzano de Acceso Información y Protección de Datos Personales, fue el sujeto obligado que más solicitudes recibió, con un total de 1.345, seguido de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobierno. El IBAI, rumbo a la rendición de cuentas.